¿Qué es la vida de la infanta Sofía en Gales? WC Atlantic College de Gales el pasado mes de agosto para iniciar el bachillerato internacional. Con un carácter muy afable, la hija pequeña de los reyes se adaptaba a la perfección a su nueva vida. Nuevo país, nuevo hogar, nuevos años. El hermetismo en torno al paso de la infanta Sofía por el internado de Gales es máximo. Desconocemos qué asignatura está cursando. ¿Qué actividades deportivas practica y en qué emplea su tiempo libre? Sin embargo, gracias a las redes sociales vamos descubriendo detalles hasta ahora desconocidos del que es uno de los mejores colegios. El perfil de Instagram Leonor y Sofía Altezas Reales nos ha acercado un poco más al día a día de la joven infanta. Si hace unos días compartía cómo son las habitaciones en el Atlantic College. Unos espacios muy luminosos y perfectamente equipados. Ahora nos han descubierto algunos detalles inéditos sobre el menú que cada día degustan los. Una de las máximas que defiende el Atlantic College es la multiculturalidad. Algo que es muy evidente en la alimentación de los jóvenes. El internado ofrece un menú diario tipo buffet cuyo contenido se comunica a través del email con una semana de diferencia. Tal y como se puede observar en las imágenes que los propios alumnos comparten en redes sociales y que este perfil ha reunido hay una gran variedad de carnes, pescados, frutas y verduras. Y son ellos quienes...